Llamamos Gisela Scaglia con nosotros, gracias, muchísimas gracias por venir. Gracias. Por cumplir, por irse, bueno, a ver, ya fue la elección, no viene nada, voy a decir, no va, no va a venir, me cruzo y vengo para acá. Es que estaba acá, estaba acá y... Y bueno, recién justamente hablábamos acá con el amigo Oreja, que siempre seguimos acá, uno va teniendo amigos y Santa Fe, básicamente Santa Fe. Y una de las cosas que charlábamos, yo le contaba hoy, salí en tres radios de Córdoba, recién también lo comentaba al aire, y en todas me preguntaban, fíjate vos, desde afuera, algo que uno puede pensar que no es relevante, algo que no te das cuenta, por el tema generacional, del recambio generacional. Y recién Oreja me decía que sí, evidentemente nos gusta que los documentos empiecen a terminar, a comenzar en 23, 25, como es el caso también de Maximiliano, que tiene 49 años. ¿Vos cuántos años tenés? Cumplo 46, cumplo 47 el 22 de octubre, así que espero regalo de elección nacional fuerte. ¿Cuándo, cuándo? El 22 de octubre. Ah, está bien, no, no, pensé que eras Libra también. Sí, por último día. Ah, por último día, somos Libra, mirá vos. Bueno, este, bueno Gisela, a ver, ahora más tranquila de verdad. A ver, con respecto a las etapas. Sí, hoy como que uno se levanta y dice, bueno, no hay más campaña, no, no hay más campaña, pero ya está, ganamos, sí, ganamos, y ganamos y eso no te lo quita nadie, ya está, y en diciembre vamos a asumir el gobierno, eso es un poco choqueante, ¿no? Para venir, venimos de un año entero haciendo campaña. Y después es el, la alegría y la emoción que te genera el recambio político en la provincia de Santa Fe. Realmente entramos a una nueva etapa de la política santafesina. Pensá que ganamos Senados que no nos habíamos imaginado, ¿no? Ganamos Garay con el doctor Von Garner, que tiene 47 años también, y rompimos la tradición de los Kaufman, le ganamos en San Javier a Pepe Baucero después de 32 años, 32, ¿no? Y le gana un joven que va a tener 30 ahora y que va a asumir con 30 años. 30 años va a ser Oscar Dolzani senador. O sea que cuando Baucero tenía su primer senaduría nacía. Probablemente, probablemente. Es muy fuerte por los dos lados. Por los dos lados, totalmente. Pero no lo había pensado así, pero sí. Sí. Tenemos, bueno, ganamos Belgrano con un intendente muy importante, con el intendente de Armstrong, ¿no? Pablo Verdechia. También, 50 años, un médico veterinario, intendente de Armstrong. Ganamos la capital con Paco Garibaldi, que es joven. Sí, sí, sí. Le ganamos en la capital a un tipo que no hizo nada por la capital, ¿no? Una persona que, mirá, yo el otro día escuchaba a un periodista que decía, en cuatro años nunca vino a hablar a la radio, nunca lo escuché hablar. Un medio muy importante de la ciudad, no una radio chiquita, y no era esta, pero digo, un medio importante de la ciudad. No, porque acá incluso vino bastantes veces, sí. Decía eso. Puedes decirlo al medio, no hay drama acá. No, 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 pero no importa. Pero digo, me llamó la atención, porque digo, tu departamento, la capital, tu ciudad. Ganamos Rosario con Ciro Seizas, joven también. Entonces, yo siento como esa alegría de que estamos dando una elección histórica, el Senado va a cambiar. Esteban Mota ganó en el departamento San Martín. Esteban tiene 36 años, 37. Creo que viene una nueva etapa para el Senado de la provincia, una nueva etapa para la provincia de Santa Fe. Max y yo tenemos 46, 48 años cada uno. En la lista de diputados hay mucha gente joven y mucha gente con trayectoria también, que en eso creo que también es importante sentirse así. Pero creo que hay algo que es, empieza el cambio verdadero de la provincia. Esta ciudad que la gana el mono Poletti, que también creo que el mono tiene 52, 53 años, que gana con una elección histórica el doctor Poletti, pero histórica de la ciudad. Creo que es la elección con más votos del retorno de la democracia. Bueno, de la historia de la ciudad de Santa Fe. Sí, absolutamente. Nunca nadie. En porcentaje y en votos, sí. Pero apagullantemente la mayor. Enorme, enorme. Y después ganamos ciudades como Casilda, Esperanza, Rafaela. ¿Ustedes saben lo que es ganarle en Rafaela al gobernador en su propia ciudad? Bueno, después de tantos años. Ganamos mi ciudad, Galvez, 16 años del mismo intendente. Hay renovación y es un candidato también de 40 años, un intendente joven. Pero yo siento que hay una nueva generación en la política santafesina y es muy lindo ser protagonista de esto. Claro, incluso más allá del partido político, también es una situación de la política en general desde hace mucho tiempo en donde importan mucho los liderazgos personales. Por eso estamos hablando de una persona de 35 años que jugó con todos o que juegan con todos. Y de alguna manera estos liderazgos también llegan en un momento, a mí me parece, es una opinión personal, de que la izquierda y la derecha no te dicen por dónde anda uno. O sea, sino prácticamente lo que termina siendo. Porque uno se puede presentar muy de derecha o muy de izquierda, cuando llega, mira lo que hay y hace lo que puede con lo que tiene y trata de poderlo más que puede, digamos. Pero eso me parece también que es de esta generación. Sí, yo creo que también esta generación, por lo menos mi sensación a los que acabamos de ganar anoche, es que es una generación de gente que tiene ganas de trabajar. Que entiende que la política hay que cambiarla y hay que trabajar mucho y trabajar muchas horas. Cuando vos ves estos pibes que tienen su laburo, que tienen sus ingresos por otro lado, digo, porque algunos son productores agropecuarios, otros profesionales, otros tienen un corralón como el caso de Dolzani, digo, tienen sus propios emprendimientos y dicen, bueno, no, pero yo quiero participar para cambiar. Y empezaron haciéndolo muchos de ellos en sus comunas y haciendo buenas gestiones y mejorando cómo vivía la gente. Yo siento que hay mucha esperanza y creo que eso es lo que tenemos que materializar. Y sobre todas las cosas, algo que a mí me pasa, que nos pasa con Maxi, no tenemos más excusas, no vamos a tener excusas en nuestro gobierno. El legislativo lo tenés. Tenemos el legislativo, tenemos... Viste que a veces se dice, bueno, esto no lo hice porque vos sabés que no me lo aprobaron. Bueno, se terminaron las excusas y eso también es bueno para Santa Fe. Porque creo que ahora es poner a prueba las ganas de trabajar, la fuerza de trabajo y sobre todo el compromiso para resolver problemas. Y lo otro, que hoy lo más decía Maxi en una conferencia de prensa, es hablarle a la gente, estar contándole a la gente. No hay que esconderse. Acá hay que poner la cara en las buenas y en las malas. Para los santafesinos hay que hablarles y hay que decirle, tomamos este rumbo, salió bien, salió mal, iniciamos esta obra, la vamos a parar por esto o la vamos a continuar por todas estas razones. Pero me parece que lo que nos pasó estos cuatro años es que tuvimos ausencia también de una palabra. No solo la ausencia física de un gobernador y sus ministros, sino la ausencia de palabra, el no contarnos, el no explicarnos por qué. Porque quizás... Hablábamos, ¿sabés qué? Recién lo decía yo del tema de educación y traía a colación el tema que hoy es el Día de los Maestros. Felicitaciones a todos los maestros. Feliz día, feliz día. Decíamos que los maestros de estudios, bueno, si laburan hoy o no laburan, o laburan mañana, ¿no? Los docentes y los maestros trabajan los domingos, porque preparan más pruebas. Uno cree que es nada más estar frente al aula. Pero en realidad, por ejemplo, claro, no te enterás, ¿por qué no va a haber clase? Mirá la locura que se me ocurría. ¿Por qué las elecciones no se hacen el sábado si se limpia el domingo? Y vos das un mensaje de que un día es importante. ¿Viste? Es como sociedad también nos debemos... Sí, yo creo que tiene que ver lo de los domingos, básicamente, porque hay menos trabajo, ¿no? Hay mucha gente que trabaja y no podés cerrar un sector productivo, hay fábricas que están abiertas, hay comercio, hay mucha más actividad que un domingo, que es un día casi, te diría, exclusivamente de guardias, ¿no? Sí, 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 sí. Lo que pasa, claro, es que uno ve ahí... A mí me tocó cubrir las elecciones de Cataluña después del fallido separación, ¿no? Y un día, un martes era, y le daban dos horas a las personas, era opcional, y votó el 80% de las personas. Mirá. Yo no digo, bueno, a ver, si te vas a mirar en un espejo, que está bueno mirarse en ese, porque realmente lo que era la implicancia, ¿no?, de ir acá con la obligatoriedad, también resaltaba, mirá, miraba los resultados históricos, para ver cuán histórico era, es muy histórico, muy grosso, porque más o menos parecido puede ser al de Silvestre Beñis en el 73, pero que a lo que obtuvo en Balotage, porque se implementó por primera vez el Balotage ahí. Pero claro, todos tenían un 89, casi 90% de concurrencia, ¿no? Y acá estábamos en un 70. Con lo cual ahí, esto que vos decís, bueno, hay que hablar a la gente también y hay que escucharla. Hay que escucharla, hay que escuchar mucho, hay que sentarse a dialogar. Mirá, yo el otro día me reuní con la Federación Santa Fecina de Bomberos Voluntarios, y eran más de 80 personas de las regionales, de los bomberos, de cuerpos, de toda la organización vertical que tiene bomberos. Y ellos me decían, mirá, lo único que pedimos del próximo gobierno es diálogo. Diálogo para contarles dónde vamos, cuáles son nuestros proyectos, qué estamos haciendo, diálogo para entendernos en los problemas que tenemos. Y uno se queda pensando, pero ¿cómo? ¿No hubo diálogo con los bomberos? Y no, no hubo diálogo con los bomberos. Entonces, es como un poco triste enterarte y haberme enterado en la campaña, porque obviamente eso es lo que me dio la campaña, conocer tanto Santa Fe y tantas realidades, de que se perdió ese hilo conductor que es la palabra. Eso de sentarse a hablar, no para solo poner plata, uno se puede sentar a hablar para coincidir o no en proyectos y también para poner límites y decir, esto la provincia no lo puede hacer, en esto vamos a ir, esto no estamos de acuerdo, esto es futuro, esto no es ahora. Me parece que también hay que aprender... Claro, no son tan grandes cosas quizás lo que pide... O sí, o sí, o sí. Pero para ir a un vecino, capaz que el vecino quiere el asfalto y capaz que dice, ¿sabes qué? Esta rama está hace 10 años... Ah, claro, a eso te refería. No es tanto el espamento que hay que hacer de que alguien te pide una reunión. Y a veces la gente te puede pedir una reunión para decirte que está mal con la inseguridad, pero probablemente si vos le das la reunión y escuchás qué pasa, probablemente la respuesta que tengas de esas personas es, vino, me escuchó, tomó nota, sabe lo que me pasa, al otro día vi un móvil, no vi, hice tal cosa, pero vos sentís que hay acompañamiento. Ahora, cuando eso es, no está, no estuvo, no vino, no me escuchó, no sabe lo que me pasa, terminás en lo que hoy terminamos a nivel nacional, ¿no? En hartazgo, esa cosa de... Y yo estoy harto, yo estoy harto porque... Y entonces la gente empieza, ¿no? A recitar su hartazgo con un montón de cosas. Claro, claro. Y aparte a como se hace un hartazgo general, el otro día en una cena familiar, una chica decía, yo lo voto a mi ley porque los jóvenes estamos hartos. Dicenme, ¿cuántos años tenemos? Veinte años. ¿Puedes estar hartos? O sea, claro, es como que casi es ancestral el hartazgo, ¿viste? Dicenme, ¿de qué puede estar harta si votaste una vez? Pero... Y todavía no pagaste impuestos, probablemente. Claro, claro. O sea, todavía no tuviste un corralito, ni tuviste... Pero un poco es esta cuestión de revalorizar la política. Yo lo que creo, la verdad, es que... Y siempre lo decimos acá cuando decís, bueno, ¿cómo salís del periodismo mediocre? Y bueno, con más periodismo, ¿cómo salís de la política y con más política? ¿Cómo salís de lo que es la poca entidad que tiene la democracia en los jóvenes con más democracia? Sobre todo contigo como democracia directa. Esto en Santa Fe, en su momento, Barleta lo había implementado, no sé si lo recuerdas, y era el presupuesto participativo. Claro, sí. O sea, y a mí me pareció una herramienta re linda de democracia directa, participación, ¿no? Y después se dejó de hacer. Y estaría bueno retomar ciertas cuestiones. A mí me parece, a mí me parece que están en condiciones de encarar la reforma constitucional. Creo que se necesita. La justicia también necesitaría una reforma constitucional que avale esta modificación. Y yo te veo como me miras como diciendo, parás que todavía no empezamos. No, vos sabés que te miré, no, no, te miré diciendo, pensando en esto, ¿no? No lo hablamos con Maxi. Sí, sí. Pero sí, vos sabés que los dos, la misma Clara García, cada vez que el tema se puso sobre la mesa en la provincia, fuimos contundentemente reformistas. Entendemos que la reforma es una necesidad. No nos pusimos a hablar de eso. Pero sí, si vos pensás quiénes somos, te vas a dar cuenta que por lo menos en lo que dijimos ayer, digo, si uno va al archivo, en el archivo, el 90% o el 95% de los que somos parte de Unidos para Cambiar Santa Fe, hemos manifestado en su momento nuestra voluntad de reformar la constitución de la provincia. No está hablado ni nada, pero sí yo creo, y en esto vuelvo a repetir algo que lo he dicho muchas veces, que nuestra provincia necesita una reforma de la constitución como en tres ejes, ¿no? Una reforma política dentro de la constitución muy importante para ordenar lo que hoy está mal de la política en términos de la duración de los periodos, la composición de la Cámara, el reparto del don, la duración de los mandatos de los presidentes comunales, digo, hay muchas cosas para reformar ahí. Por el otro lado, hay una reforma de la justicia adentro de la propia constitución, digo, pensar en un consejo de la magistratura y pensar en... En un juicio por jurados. Exactamente. Hay algo ahí que uno podría trabajar mucho y lo otro es la incorporación de los nuevos derechos que ya no son tan nuevos porque son derechos de la constitución del 94, nacional, que vendrían otros, pero que no tenemos todavía incorporados siquiera en nuestra constitución. Y estamos hablando obviamente de la 94, derechos del consumidor, derechos ambientales, pero yo hoy creo que nosotros hasta estamos en condiciones de hablar algo que es muy de futuro pero que es el presente hoy que es, bueno, protección de datos. ¿Quién cuida en el mundo de la virtualidad y quién protege en ese mundo donde todos ponemos datos todo el tiempo, nuestros datos y qué resguardo tienen? Es el futuro de cualquier... A ver, cuando pensás cualquier sistema de gobierno y hasta el sistema de salud, la reforma más grande que uno va a ver, quizás, digo, a qué nos imaginamos en el futuro y bueno, probablemente lo más significativo que tengamos sea la salud digital, esta idea de que agarrando un teléfono podés tener una consulta, te podés tener un chequeo, que hay países del mundo que ya lo hacen, ¿no? Y que no hay... En una provincia tan extensa como Santa Fe en donde vos capaz que tenés que ya nubes una cosa en otra... Y eso es acercar y eso no significa que vaya a pasar a lo mejor mañana, pero si las constituciones tienen, digamos, esta duró más de 60, entonces imaginate que estamos legisladas para los próximos 30, 40 años, entonces estamos hablando de que uno tiene que también pensar normativas y pensar reformas que piensen los próximos, si querés, para ser más corto plazo, 25, 30 años de la provincia, donde ahí sí hay un cambio de paradigma de muchas cosas, porque aparte incluso por el dato de los 50 constituyentes del 66 había una mujer que yo me reía mucho porque figuraba como de tal, ni siquiera sabía su apellido, pero... No había celular. No, claro, no había celular, o sea, estamos hablando de un montón, a ver, y también había menos población, o sea, básicamente, o sea, la tecnología, pero vos sabés que, mirá, yo te voy a tirar algo que hoy se me ocurrió, a ver si yo le pego o no, y lo escribí para una nota del diario que va a salir ahora, que es que para mí Maxi Pujaro y no es un juicio de valor sobre qué bien, qué bien, sino reúne la vocación de poder que se le puede decir que tiene el peronista, la capacidad de negociación que Callastá lo demostró, que tienen los radicales y la paciencia y el temple que tienen los conservadores, ¿no? Son más pacientes. Sí, eso se me ocurrió porque, claro, al ver esto que decía... Y la fe que tienen los cristianos, cualquiera sea. Ahí está, me faltaba la cuarta, entonces. ¿Fe en qué? Aparte de la fe cristiana o no, la verdad que no te conozco. Maxi es un hombre de fe y confía en sí mismo, confía en los santafesinos, pero también confía en Dios, ¿no? En cualquiera sea la religión, no estamos hablando, por eso digo, no es una religión, pero sí es una persona con mucho sentido religioso. Pero viene un poco por ahí esa composición. Yo creo que la idea del espíritu y de tener como esa idea de la fe también es trascender, ¿no? Es entender que estás acá para algo más. Que sos poquito. Que sos poquito. Es muy importante. Para mí, te juro, la gente de fe para mí es son personas con las cuales me gusta más relacionarme por una idea de que creo que entendemos como lo finito. Digo, el tiempo es corto y el tiempo tiene que ser usado de la mejor manera posible y entender que no siempre son nuestras decisiones y me parece que la gente de fe también es más humilde a la hora de pensar, a la hora de, no sé, no hay tanta soberbia o no debiera haber tanta soberbia. tan importante con respecto a la naturaleza, por ejemplo, a todo. A entender que ¿quién iba a pensar que íbamos a estar al otro día con la vicegobernadora electa hablando de cuestiones espirituales? Es más, yo te agregué para la nota vos después le ponés vicegobernadora. No, no, porque vos sabés que incluso tenés cuatro atributos. Fíjate que loco que nosotros la semana pasada basamos muchas cuestiones políticas que estábamos viendo en términos de una serie que, bueno, que yo vi y me encantó y te la recomiendo que se llama 100 años de vida y tiene que ver con las zonas azules en el mundo donde existe la mayor longevidad de sus habitantes. Y, a ver... ¿Y dónde está la serie? ¿En Netflix? Sí, en Netflix la podés ver. Sí, sí, acá estamos dándole, viste, que son las zonas azules que son Okinawa, Japón, Nicoya, en Costa Rica, nada que ver, Cerdeña, y todas tienen que ver con una cosa que es muy importante que es tener un propósito en la vida. Exacto. O sea, más allá de la alimentación y todo. No, no, es tener un propósito. La otra es tener una tribu de confianza. Y la otra es la fe en algo. Mirá. Y después, pero lo que se ve como parte que compone la posibilidad de esa longevidad solamente puede ser que en Costa Rica tenga algo que ver con un sistema de salud más presente, o sea, que no es tanto hospital sino que la profesión alba, pero el resto tiene que ver con cuestiones de carácter espiritual. Y que no son ricos ni pobres en términos de... No, no, no. El sentido religioso de las personas es muy importante. De religarse a algo. Y como vos decís, también hablar con alguien que tiene una fe en una religión es como que sabes mejor con quién estás hablando. Y te lo dice un agnóstico. Sí, pero ¿sabés lo que pasa? Con la cadenita del San Benito. No hay que saber por qué. Pero ¿sabés lo que pasa? Que yo creo que hoy en el tiempo en el que vivimos también donde hay tanta violencia, pero tanta violencia. Y no es solo la violencia que vos ves de los tiros, de las balas, de la gente que... Digo, la violencia del narco, digo, sino la violencia con la que a veces nos tratamos todos los días. La violencia con la que nos relacionamos todos los días. El chiste que falta como para... Esa... Sí, esa forma que tenemos como, digo, desde cómo tocamos bocina cuando nos enojamos a cómo tratamos a alguien. Digo, me parece como que hay como algo que tiene que cambiar en nuestra sociedad y que tiene que ver con recuperar paz. ¿No? Y yo ahí sí creo que es un poco que mucha gente agobiada por un contexto económico muy difícil y agobiada porque el país no da respuesta y porque obviamente te harta ir a laburar todo el día y que llegas al 15 y no tenés cómo pagar el alquiler de tu casa o mirás a tu hijo y no le podés comprar las zapatillas y eso es una bola, ¿no? En la vida de una persona que es remarla contra la corriente todo el tiempo y sentir que todo el esfuerzo que haces no llega a nada. Yo entiendo eso genera mucho hartazgo mucho enojo pero solo vamos a salir de ese enojo si encontramos en otro lugar paz y trascendencia porque por lo pronto no viene la varita mágica para arreglar la situación económica hay cuestiones que uno está fuera de su alcance y otras que sí otra de las cosas que decía que el estrés de esos lugares tiene que ver con un estrés que tiene una razón o sea por ejemplo dice bueno el tipo que es pastor se estresa cuando una oveja se le va pero apenas la lleva al rebaño se desestresa ahora si nosotros pensamos que el peligro es inminente permanente está siempre ahí eso se termina en ataques de pánico en ataques de ansiedad como vivimos hoy exactamente ¿no? entonces bueno por eso alguien me preguntaba hoy qué es lo primero ¿no? y yo decía bueno lo primero es devolver seguridad en todo sentido en todo sentido mañana no hay clase mañana no hay clase y te explico por qué claro y pero sobre todo seguridad ciudadana ¿por qué? porque nos acostumbramos a vivir mal vos te acostumbraste a guardar el teléfono porque uno no puede sacar a vivir en rejado a vivir en rejado a chequear si la puerta del auto te quedó cerrada porque están los inhibidores y volver ¿no? y volver porque no sabés si lo cerraste porque no sabés si cerraste o no cerraste a que ya no puedas estar en la calle jugando en el barrio a que si tu hijo se compró una bicicleta no lo dejas salir ya la bicicleta viste en los chicos en algunas ciudades como bueno ¿para qué sirve la bicicleta? si no puede ir a ningún lado digo y te acostumbras a que eso es normal y eso no es normal no tiene que claro eso no es lo normal ¿me entendés? el mundo no funciona así no el mundo funciona con bicicleta el mundo funciona con celular con gente hablando por celulares el mundo funciona con gente que lleva una cartera en la mano y no se la van a robar y digo ¿por qué nos acostumbramos a otra forma? pues sabés que acá nosotros decimos mucho y lo compartimos quizás algunos mensajes no nos comprenden por ahí por dónde vamos pero yo digo aparte por padre de un niño de nueve años que no tiene la vida que yo tuve en el sentido de poder salir a la calle jugar al bol a la pelota y es que quizás hacia adentro nosotros podemos pedir a la política o a los políticos un montón de cosas pero también hay una política la micropolítica que es la que nosotros nos podemos poner de acuerdo con el vecino con el vecino con el vecino de que la verdad es que no tenemos que meternos adentro de casa por ahí pero hay que salir todos como salíamos todos ¿no? para que nuestros chicos por ejemplo puedan jugar puedan conocerse yo pensaba en el barrio mío capaz que hay chicos que tienen la edad de mi hijo y no se conocen claro entonces también está la cuestión de que yo entiendo que hay miedo pero romperlo no es de a uno nadie se salva solo no, no, no y perdimos esa capacidad de vínculo ¿no? de encontrarnos por eso yo rescato la vida de los pueblos todavía o de las ciudades porque un poco Maxi y yo tenemos la misma experiencia de haber nacido en ciudades chicas ¿no? y en la ciudad chica cuando vas a la escuela en la escuela va el hijo del pintor el hijo del carnicero el hijo del policía el hijo de la maestra y el hijo del doctor y el hijo del productor y el hijo del empresario y van todos al mismo aula y todos están en la misma escuela y todos aprendemos lo mismo todos entonces después somos amigos porque vamos al mismo club porque digo y obviamente cambia radicalmente la forma de ser cuando decís este seguro es del interior y decís ¿cómo se dan cuenta los que son? y porque es distinto ¿no? es como esa cosa es distinta esa sana ingenuidad pero es linda y entonces un poco quizás tenemos que volver aunque sea nuestro propio metro cuadrado a vincularnos y saber quién es tu vecino y eso no se lo podemos pedir a Giselle Skaglia ni a Maxi Pujano no, es tan personal es tan como de sociedad de cambio cultural pero sí creo que cuando uno empieza buenas acciones a nivel provincial o a nivel local también las sociedades se abuenan un poco ¿no? cuando vos como Estado le devolvés a la gente eso que te reclama ¿no? que no estás ausente porque me parece que ahí también empieza cuando el Estado no en el Estado no hay palabra en el Estado no hay diálogo en el Estado no hay previsibilidad lo que vos tenés y sí, bueno yo reacciono mal porque también vos me tiraste una piedra que no era un blandita me tiraste con una piedra yo te voy a tirar con una roca y me va a venir sí entonces ahí me parece que el Estado es el que tiene que poner el primer granito de arena y el Estado es el que tiene que empezar a cambiar las cosas es una responsabilidad muy grande pero yo creo que obviamente en la seguridad que nosotros tenemos un compromiso muy fuerte en términos de seguridad ciudadana para la provincia empiezan otras cuestiones que tienen que ver con urbanizar barrios con meter Estado donde hoy no hay Estado con meter Escuela donde hoy no hay Escuela con transformar la Escuela en la provincia de Santa Fe con hacer que la Escuela sea un lugar realmente de aprendizaje hoy dejó de ser un lugar de aprendizaje la Escuela de la provincia de Santa Fe donde nosotros podamos sentir que si vas a un centro de salud o si vas a un hospital te reciben bien y no como a las cachetas viste que es muy raro esto que te vas a atender y que lo que tenés del otro lado no es tipo te estamos esperando sino como que estamos viendo cómo te vas y eso cambia todo cambia todo entonces hay que sacar burocracia del Estado que enoja tanto a la gente hay que empezar a cambiar no pasa de un día para otro pero hay que hacerlo incluso no sabes si es de arriba hacia abajo abajo hacia arriba es dialéctico y estamos contentos de que sea con un intendente y un gobernador donde tampoco va a haber excusas mirá lo bueno de esto ya no hay excusas entre el intendente de Santa Fe o el intendente de Rosario y el gobernador porque somos del mismo partido y del mismo espacio ya no hay excusa entre el senador de Rosario o el de Santa Fe porque somos del mismo espacio bueno quedan pocas excusas ahora es un momento de hacer y es una generación que viene a hacer cosas bueno Gisela la verdad que te agradezco mucho te agradecemos mucho gracias por la tarde por el ratito aparte si te relajaste y pudimos hablar la verdad que está bueno porque es el momento después ya esto ya mañana se termina y deja es así vamos a tener gobernador radical legislatura senado pro y el socialismo en la cámara de diputados y si lo vemos y si lo vemos a nivel nacional como viene la cosa que divertido que va a estar acá en Argentina no te puedes aburrir muchísimas gracias Gisela muchas gracias y bueno muchas gracias seguramente nos vamos a estar comunicando pero bueno por supuesto tu éxito es el éxito de todos nosotros así que te lo deseamos muchas gracias y bueno estemos siempre vinculados porque me parece que eso es lo importante también poder contar que vamos a hacer va a ser muy importante para nosotros bueno Gisela Skaglia a ver se estrena aquí como este vicegobernadora electa gracias